hola chico y chicas que tal soy un craft comentando este nuevo vídeo de hacer lo rotamos justamente donde habíamos dejado y vamos a continuar vamos a ir a rescatar a los bueno a los esclavos indios que pasa espléndido y no hay ni peter charles señor qué grande parece que no somos los únicos que buscan el señor chico y estar en cualquier parte que hacemos lo encontraremos ven te explicaré cómo what ah vale seguimiento no deberíamos entrometernos por buena que sea nuestra intención pero si lo hubieras visto debían estar borrachos para comportarse así y en pleno día nada menos vale que no me vas a moverme vale es una conducta vergonzosa para alguien que pretende ser cirujano acabarán mal si no renuncia a esas francachelas sin duda es un escándalo que humillación para los padres de benjamin quizá debería enviar a alguien que lo recoja antes de que ponga en peligro antes de que ponga en peligro su reputación se alejaron dando tumbos hacia el noreste seguro que buscaban una taberna o cualquier otro antro de mala muerte hay los signos empiezo preguntando a los transeúntes yo buscaré una posición elevada vale vamos por aquí si si se llama parkour colega para que aún no se conoce como tal pero vale creo que tengo que ir a la iglesia tengo que ir a la iglesia que esta ahí va vale 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 bien vamos para arriba venga venga que me quitan me lo quitan de las manos señora un kilo de naranjas jajaja bueno bonito y barato venga sube 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 bien valta hay respeto tendré que aguzar el oido con suerte una de estas personas sabrá que ha sido venga que la de Boston nos sugiere voy a estos aqui y ee desde nuevo este sitio ya no es lo que era antes sin duda ahora se pasean por las calles toda clase de balantriles Hoy mismo he tenido un encontronazo con algunos. Cuéntame. Fue junto a la iglesia. Un grupo de hombres pasaron a toda prisa y de repente uno de ellos se desplomó hecho unos zorros. Estaba a punto de ofrecerle mi ayuda, pero cambié opinión al ver cómo me miraban los demás. Seguro que hiciste bien. No es conveniente mezclarse con individuos de esa caraña. Muy bien. Los actos que las palabras. Resta uno de ellos y enciérralo en el calabozo. Cooperarán. Si lo hacemos sin motivo, declamarán en contra de nosotros. Lo último que necesitamos es que los pregoneros se quejen de que abusamos de nuestra autoridad. Pues sí, tío. No es olvídalo. El crimen se ha cometido. Los asesinos han huido. Y los testigos no desean compartir sus secretos. Si la ciudad da cobijo a sus granujas, que pague el precio. Algo raro llevaría su cerveza. Si, voy a llevar mi cerveza algo raro. Tú estás loco. Grupo de guardias de movimiento. Vaya tela. ¿Qué pasa? ¿Que lo van a hacer chuletas o qué? ¿Lo ves, Charles? Dentro de poco tendremos a Church, tal y como te dije. Si no es indiscreción, señor. ¿Dónde ha aprendido todo eso? Es un requisito para quienes reciben la educación que recibí. La percepción es fundamental para la orden. Vía nuestros pies cuando corremos y trepamos. Informa a las manos de dónde han de golpear. Pero lo más importante es que transforma nuestros sentidos. Y vemos el mundo de forma muy distinta. Cuidado. Esto está muy vigilado. Tenemos que pasar inadvertidos. Vamos a mirar los mecanismos de todos los tamaños y diseños. El orgullo de Nid, representado en América por Langui a su juntarse. Vale, eso de evitar que te descubran ha salido mal. No quería disparar, quería silbar. Pero bueno. Ya, ya, ya. Lo he hecho, he hecho hasta. Ya no se puede hacer nada. La he cagado. No pasa nada. Quiero registrar el tío ese. No puedo poner nada. Vaya tela. Vale, vale. Ahora sí que la he cagado. Pensaba yo que... Joder. Pulpa mía. ¡Bien! ¡Apuntan! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Debería de la cuenta! ¡Oh! ¡Oh! bien joder pasa, tengo que venir aquí y decirte venga vente joder mierda, es un normal bien cerrado habrá que dar con la llave, espera aquí salta bueno, da igual será mejor que matemos bien ha sido de chiripa, pero bien hemos fallado en el final, pero bueno, da igual, venga para adentro enos aquí porque siempre tiene que complicarlo todo, benjamin limítese a proporcionarnos una compensación y olvidemos este asunto no pagaré una protección que no necesito es bastante evidente que la necesita de lo contrario no estaríamos aquí pero que eso es bueno que hacemos con nuestro invitado podría cortarle las manos así no podrá operar más o cortarle la lengua para que deje de farfullar o también podría cortarle la verga así no volverá a jodernos vaya tío no acabo de decidirme mejor no, un momento puede que me precipitase al rechazar su oferta lo lamento mucho, benjamin pero esa puerta se ha cerrado sea razonable, Silas vas a morir, Silas diría que lo he sido pero se aprovechó de mi generosidad no permitiré que vuelva a dejarme en mal lugar pues vas a morir mira lo que te digo me temo que carezco de estómago para presenciar esta atrocidad ven a verme cuando acabe Scatter se arrepentirá de esto, Silas, ¿me oye? lo mataré por esto no mucho me temo que no eso tiene que doler un huevo venga venga pero no lo comprendo ¿qué haces? eh, acompáñame, Sr. Church se lo explicaré todo perfecto secuencia 2 en cirujano completada hemos tenido un fallo pero bueno solo uno sí Johnson me ha contado lo que pretendes da la casualidad de que el hombre que me retenía es el mismo al que busca su nombre es Silas Thatcher ¿ese Petimetre es el esclavista? no os engañéis por su lengua de terciopelo nunca conocí criatura más cruel y desalmada ¿qué puede contarme de su operación? dispone de 100 hombres como poco y muchos son casacas rojas ¿y todo por unos esclavos? bobadas bobadas él es comandante de la tropa del rey está al mando de Southgate hay que matarlo tenemos que hallar el modo de entrar algo se me ocurrirá entretanto visitaré al último recluta Pitkarn es nuestro hombre le llevaré con él vamos señor Lee hablamos con esta gente os sudamos de no vale no me da tiempo de hablar con él iba a decir os sudamos de su culo ¿qué asunto os trae aquí? un nuevo recluta más leña para la hoguera eh adelante pasad ¿cómo has hecho eso? ¿se le he olvidado señor? estoy a las órdenes del general Braddock cuando no a las suyas claro está perfecto cuantos soldaditos tronco bueno vale vale Pitkarn imbécil es usted un tonto y un traidor déme una buena razón para no matarle ahora mismo pensaba anunciar su presencia o esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada me deja que se lo explique jaja desde luego ardo en deseos de oir su excusa no he desertado señor vengo por orden del comandante Amherst muéstreme una carta con su sello y tal vez no acabe en el cadalso no dispongo de tal cosa señor la naturaleza de mi trabajo es de las que vale más no poner por escrito Heizan general Braddock supongo que no debería sorprenderme los lobos acostumbran a viajar en manada el maestro Pitkarn solo estará unas semanas lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea obra del diablo sin duda suficiente es que mis superiores insistieran en que te cediera a Charles pero no dijeron nada de este traidor no te lo llevaras Edward debes recapacitar esto se acabó acompáñen a estos caballeros madre mía tú tontía mía que te mato no no ha salido como yo esperaba y pensar que lo consideraba mi hermano y ahora qué si regresamos nos soltarán los perros acabamos en el campamento por suerte para nosotros ellos también vamos qué está tramando secuestrar a Pitkarn qué cuando dé la señal distraerás a la patrulla de brado y los llevarás a un callejón sin salida vale ah vale puedo mantener la distancia a dónde podríamos ir ahora bajamos por malbro los lugareños son conformistas tienen buenos hogares y una vida posible y las calles lean o ship sí los recién llegados suelen hallarse en una mala situación aprovecharían cualquier oportunidad de embolsarse unas monedas para alimentar a sus retoños vale la coño andar es imposible que me hayas visto y ibas andando pa'lante mirad la textura de las patatas en fin en fin en fin en fin en fin en la colonia de pensilvania el teniente coronel George Washington o a sus tropas para acceder a los franceses ahora se han quejado a nuestro rey y se está negociando diplomáticamente no 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 ladrones y sabandijas del primero al último al diablo vosotros y esta guerra toma mierda tras él este lo flipa con lee suéltalo edward otra vez tú déjanos ir y danos a john picard jajaja no toleraré que desafíes mi autoridad pues date por muerto encadenadlos a todos intentarlo voy a intentarlo muy va vale no me da cuenta eso de los refuerzos que está pasando no me da cuenta eso de lo que pasa porque antaño te consideré mi hermano y mejor hombre de lo que eres hoy. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, no voy a tener piedad. Es libre, John. ¡Traidor! ¡Vamos! Únete a ellos en su vano empresa. Pero cuando estés malherido... Supongo que tiene motivos para armar semejante al burgosos. ¿Por qué me necesitas? Se lo explicaré todo por el camino. ¡Vaya tela! ¡Brado! Vamos para adentro... ¡Oh, no! Dejamos el capítulo aquí. Creo que lo vamos a dejar. Como siempre digo, muchísimas gracias por verme. Ya que fue de todo su gusto. Dislike si nos gustó. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, gente!